Aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta Ya sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé, solo contigo, bebé Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Aunque nos hemos dejado y hemos tratado por ahí un par de veces Alguien que te ame, que tú lo mereces Has escuchado el dicho que si hubo fuego, baby, se ni se as queda Y nunca se quema, aunque estás ajena Sí, por allá, baby, acá no escapa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me tuvo el ayer Y el trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Dios sabe cuando te veo Que ese sentimiento no se compara a nada Ay, como extraño tus besos Y me arrepiento que mentiría, no hay nada Es que tú me encantas Y ese mirar No me lo han y sentado Si por allá yo viajar, no escapa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez no pudo el ayer El trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú, pero yo sí Aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta Ya sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé Amor es saber Que hay que esperar El tiempo que sea ni lo vamos a contar Solo quiero ver Que algo pasará Tú solo dime que yo ando ready Y te llego allá Te llego a la luna Yeah Tu pelo, tu olor Y esos besos Somos tu ninguna Baby Yeah Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Yeah No sabes de mí Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Yeah Yeah Come on Ya Emplacemos el weekend Baby, para que me certifiques Tú eres mi chiquira y siempre seré tu pique Tomemos un selfie para que en el gran publiques Pa' que a los otros se les complique, bebé Pa' que el cielo sí puedo tenerte Porque hoy día así es mejor quererte, bebé Mi color favorito es verte Que vi contigo hasta la muerte Tu pelo, tu olor Y esos besos Como tú Ninguna Me llevo a la luna Yeah Tu pelo, tu olor Y esos besos Como tú Ninguna Yo te esperaré Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Yeah Baby Amor 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 es saber Amor es saber Que hay que esperar El tiempo que sea Ni lo vamos a contar Solo quiero estar Solo quiero ver Solo quiero ver Que algo pasará Solo dime que yo ando ready Y te llego ayer Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Mi amor Yo te esperaré Y tu piel Mi amor Yeah Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Ya lo amamos! ¡Aquí lo amamos! ¡Ya lo amamos! ¡Ya lo amamos! ¡Lo amamos! ¡Yo lo amamos! ¡Conquí lo amamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!